¡Es navidad! ¡Ay, sí! Y feliz año nuevo. Y feliz año nuevo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a abrir este paquete que me llevo a no sé de quién. Hicimos otra vez, mis amigas que tienen canales y que viven alrededor del mundo, esta colaboración sobre el Santa Secreto, aunque este es un intercambio de año nuevo. Pero si quieres saber a quién le regalé yo, quién me tocó, les dejo los links a sus canales en la cajita de descripción. Ahí van a poder ver a quién, o sea, este secreto, esa empresa sí que tienen que ir a verlos. No sé de quién me llegó, lo vamos a abrir. Y tengo aquí a mi asistente, la mejor persona que abre los regalos más rápido, llamada... ¡Pollito! ¡Pollito, sí! A ver, vamos a abrirlo. ¿Estás lista? Sí. Así que me va a ayudar. Vean, aquí lo tengo. Lista, lo hice. ¡Guau! ¡Adentro viene así! A ver, aquí hay una cartita. Y mira, aquí dice de quién es. Es de Mariana. Gracias, Mariana. Mariana de Guten Tag, Mariana, en Alemania. Aquí les dejo el link a su canal. ¡Gracias! O sea, que a mí me tocó Mariana. No le toqué a Mariana más bien, ¿no? O sea, a mí me tocó a alguien más. ¿Ves qué bueno? Sí, me he llegado un cartón. ¡Me regaló un cartón! ¡Cara vez! Muy bien, Mariana, súper. Somos ecológicas. Tratamos de mandarlo en empaques que están siendo reutilizados para no contaminar. Muchas gracias, me encantó la caja y la voy a reutilizar. No voy a poder. ¿Tienes tijeras? Sí. ¡Qué emoción, amigos! ¡Qué emoción! ¿Ya ves? ¿Ya ves las tijeras? ¡Eso! ¡Gracias! Y tú que te peinas y que te vienes, ¿verdad? Estamos en el dominguito, amigos. ¿Esta para abrirlo? Ok, ayuda. Voy a hacer música, ok. ¡Guau! ¡Mira qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Vamos a ver, esta es una tarjeta preciosa de llamas. Vean. Platina, qué bonita. Y dice Mariana que, mi querida Gaby, querías algo con gatos y... ¿Y qué? Perdón. No entiendo. ¡Es amante! Y caliente... ¡Ah, ya, ya! Ya, perdón. Querías algo con gatos y caliente y dije, pues cosas que sean almas. Espero que disfrutes mucho tu regalo y estas pechas. Te deseo un 2019 lleno de oportunidades, éxito y especialmente mucho amor y salud. Muchas gracias. Esos son los mejores deseos y te mando un abrazo grandote. Mariana. Muchas gracias. ¡Qué bonita! ¿También te gusta? ¡Sí! ¡Mira qué bonitas pantuflas de gatos! ¿A poco no están bien bonitas? ¡Qué lindas! ¡Miren! Son unas pantuflas de gatos negros súper hermosas y súper calientitas. Y justamente estaba planeando comprarme unas así, Mariana. Muchas gracias. Ya, o sea, me leíste la mente y están súper calientitas. Vean, con antiderrapante para que no me ande yo ahí cayendo y dando un changazo. Esto me lo va a robar la nena. Ya te vi con cara de es para mí, ¿verdad? Sí. Te lo presto, te lo presto. Vean qué preciosa cosa. ¡Qué hermosa está! Y dice miau. ¿Cómo se pone así? Vean qué bonito. También necesitaba esto. Tú que te peinas y que te vienes. ¡Qué bonito está! Es una diadema. Y dice miau. Y justo ayer andaba viendo estas porque traía un chongo como este. Y entonces en el gorro no me caben los gorros. Entonces dije, uno con hoyo. Y ya, Mariana me acaba de solucionar el problema con esta preciosidad. Me encantó, Mariana. Sí, esto está genial, amigos. Es un antifaz de gel. Para mí siempre tengo ojeras porque me voy a dormir muy tarde. Es que bueno, ya no voy a salir todo ojerosa en los videos. ¿Y ahora qué más encontraste, nena? ¡Un chocolate! ¡Un chocolate! ¡Guau! ¡Qué rico! Gracias, Mariana. Ahorita mismo me lo voy a chutar. Es de galleta. ¡Qué rico! Sí, dáblalo, preciosa. Y ya por último, estos bonitos guantes. Vean, qué lindos. Y se me hace que son de los Touch. ¡Sí! Son de los que no te tienes que quitar para poder operar el teléfono. ¡Qué bueno! Nunca había tenido unos y no sabía si funcionaban. Pero vean, ahí tiene el dedito para que puedas tocar el teléfono. Ahorita los voy a probar para apagar este video. Muchas gracias, Mariana. Me encantaron mis regalos. Estos tienen amiguitos. Me quedan perfectos. Vean, qué bonitos. Y esto ya, o sea, aquí me lo puse y no me lo voy a quitar. Sé que esta nena me lo va a quitar, pero bueno. ¿Qué puede hacer uno? Bueno, si saben que esto también es algo para así, te pegas en la comida. ¿De verdad? Si me pegué y me salió un montón, ¿me puedo poner eso? Sí. ¡Guau! Si esto los metes al refrigerador, mira, te lo voy a enseñar como van. ¿Sí? Los metes al refrigerador. Y se pone frío y entonces cuando amanezcas con los ojos hinchados, te los pones así. ¡Guau! Y entonces te hace fresco en los ojos y se te baja los hinchados. Bueno, a ver así. ¿Cómo me veo? Muy bien, ¿verdad? Oh, sí, qué rico. Gracias, Mariana. Me encantaron mis regalos. Bueno, amigos, pues esa fue la caja maravillosa que me mandó Mariana. Todo lo que me mandó me encantó. Vamos a probar el chocolate. ¿Quieres chocolate? ¿Ok? No. Para el chocolate. ¿Cómo va a querer esta niña chocolate? No puede ser. ¡Qué rico! A ver, vamos a ejercitar la mandíbula. ¿Lista? Agárrate de un pedacito. ¿Pues? ¿Cualquieres? Son de galleta de jengibre. Súper navideños. La niña también tiene unas menos. Ya vamos a andar gemelas, ¿verdad? Bueno, amigos, pues esa fue mi caja. Muchas gracias a Mariana. Recuerden del canal Guten Tag Mariana en Alemania. Vayan a ver su canal, a ver quién le dio a ella, qué le regalaron. Pero muchas gracias, Mariana. Me encantó, de verdad. Todo está hermoso. Me encantan las cosas de gato. Y amigos, recuerden que la Navidad, pues también se trata de cuidar al planeta. Bueno, no se trata de eso, pero creo que ya nuestra generación es una generación que está muy consciente del planeta y la naturaleza y toda la basura que se genera. Así que sí, traten de reciclar lo más que puedan el papel y demás. Dicen que el papel de colores contamina, pero pueden comprar papel de ese que es como de panadería. Se puede reciclar y pueden dibujar en él o ponerle un bonito listón, un cordón, una estampita para que quede original y bonito y sea una Navidad más ecológica. Así que vayan a ver a los otros canales, a ver a quién me tocó regalarle a mí y qué le regalé. Les deseo a todos ustedes que tengan también un año maravilloso, que este nuevo año que comience esté lleno de cosas buenas para todos ustedes. Que todas las buenas vibras que siempre me mandan se les regresen multiplicadas por mil millones. Les deseo todo lo mejor. Esperemos que este 2019 nos traiga nuevos horizontes para seguir haciendo videos y disfrutarlos juntos, comadres y compadres. Les mando un gran abrazo. Muchas gracias por verme y estamos aquí este año. Vamos a ver qué pasa. Los invito a que me visiten en mis redes sociales. Ya saben, tengo Facebook, Twitter, Instagram. En todas me encuentran como GraviGaviVlog y Miau. Por allá los veo. ¡Me encantan los gatos! Gracias por ver el video.